Amplificar significa multiplicar a los dos números de la fracción. Primero, amplificar por 2, significa por 2 a cada uno. Primero, 2 por 17, 34. Ahora, 2 por 4, 8. Ahora, amplificar por 3. Primero, 3 por 17, 51. Y ahora, 3 por 4, 12. Similar, la amplificación por 4. 4 por 17, sería 68. Y ahora, 4 por 4, 16. Y así podemos amplificar por cualquier número.